Marlo Dime Frankie Tú sabes que tú me estás cucando Chachi Pero en verdad, en verdad Tú quieres que yo sume las cosas como son Frankie papá, tú sabes que antes de empezar a grabar Tú y yo estamos hablando de algo bien serio Y la realidad es que nosotros tenemos que defenderlo de nosotros Así que, no jodas más con la salsa No jodas más con la salsa Que la salsa se respeta Esto es respeta, puñeta No jodas más con la salsa No jodas más con la salsa Que la salsa es cosa buena Vamos a hablar la calzón quitado No hablen tanta Que está bueno ya Que si la salsa ha dejado de sonar Que si la radio ya no la quiere tocar Y que la juventud no la quiere escuchar Brother, no jodas más Salsero no te me encojones con lo que te voy a decir Pero para nosotros defenderla necesitamos de ti Que la compres, que la bajes, que la vayas a ver en vivo Necesitamos de ti Que saques pecho y que te pare bien parado Que sin miedo digas No me la pueden tumbar Salsero escucha bien Porque esto es por urgencia La salsa que nos gusta viene de la descendencia Que nos gusta la tradición Tenemos que apoyar A la nueva generación Para así remediar la grave situación Porque si eres cocolo ponle atención Y bien lo dijo Barreto y que no se nos olvide Que con sangre nueva somos indestructible 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 Salsero no te me encojones con lo que te voy a decir Pero para nosotros defenderla necesitamos de ti Que la compres, que la bajes, que la vayas a ver en vivo Necesitamos de ti Que saques pecho y que te pares bien parado Panamá anda pa'l carajo, tú en la mao Y déjale saber que esta no es la musiquita de maquinita Que ellos están acostumbrados Esto es estudiado, ya no te quedes callado Tiene fundamento, lleva ritmo y viento Esto lleva talento Mi música tiene caché Mi música vista y calza No jodamos con la salsa No jodamos con la salsa Porque la salsa se respeta A mí me vacila el guacuacón A mí me gusta el merengue El bolero y el reggaeton La bomba y la plena es tradición A mí me gusta la música Pero el mensaje de esta canción No jodamos con la salsa Porque esa la llevo yo En el corazón No jodamos con la salsa Te lo oigo gritar A calzón quitado Más no nos fuimos Te lo oigo gritar Más no nos fuimos Planifica el pelo Más no me